Mata Sobe, si me tomo un traguito Baja Si me tomo un traguito Sobe, sobe Si me tomo un traguito Baja, baja Si me tomo un traguito Sobe, sobe Si me tomo un traguito Baja A todo aquel que sale por mujeres a bailar A todo aquel que sale por mujeres a bailar Tiene que beber un trago para poder disfrutar Tiene que beber un trago para poder disfrutar Si me tomo un traguito Sobe Si me tomo un traguito Baja Si me tomo un traguito Sobe Si me tomo un traguito Baja Si me tomo un traguito Sobe, sobe Si me tomo un traguito Vaca, vaca, si me tomo un traguito, si me tomo un traguito Vaca, 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 y salta Sigue, sigue, sigue Bailando así, así, así Hay una morochita que a mí me tiene loquito Hay una morochita que a mí me tiene loquito Y me la hago a beber, sorbito a sorbito Y me la hago a beber, sorbito a sorbito Si me tomo un traguito, sobe, si me tomo un traguito Vaca, si me tomo un traguito Sobe, si me tomo un traguito Vaca, si me tomo un traguito Sobe, sobe, si me tomo un traguito Vaca, baja, si me tomo un traguito Sobe, sobe, si me tomo un traguito Vaca, a todo aquel que sale con mujeres a bailar A todo aquel que sale con mujeres a bailar Tiene que beber un trago para poder disfrutar Tiene que beber un trago para poder disfrutar Si me tomo un traguito, sobe, baja, 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 y salta Saltando así, saltando así, saltando así, salta Si me tomo un traguito, sobe, baja, 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 y salta Saltando así, salta